Pues vamos a iniciar la sesión, en este caso del pleno ordinario del 27 de julio del 2017 y como decía antes, recuerdo los señores concejales en este caso que se está grabando y no retransmitiendo la sesión y vamos a iniciar en este caso con la primera parte, con la práctica resolutiva vamos a antes de nada a proceder, si vamos a hacer la votación nominal, como solemos hacer en el resto del pleno ¿Votos a favor de la votación nominal? Se ha aprobado por unanimidad Y aún así, vamos al primer punto, propuesta de abocación de las competencias de pleno delegadas a Junta de Gobierno local Tiene la palabra en este caso el portavoz de gobierno La comisión informativa de transparencia, buen gobierno, régimen interno, personal y seguridad celebrada el día 24 de julio del 2017, acordó por unanimidad y vitaminar favorablemente esta propuesta Ahora sí, tiene la palabra el portavoz de gobierno El artículo 22.4 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el alcalde y en la Junta de Gobierno local Salvo las denunciadas en el apartado 2, párrafos A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, I, C y en el apartado 3 del estado En base a lo establecido en dicho artículo y en el artículo 22.2, apartado 1 del mismo texto El pleno municipal de sesión plenaria celebrada el 28 de julio de 2016 En su punto segundo adoptó el siguiente acuerdo Primero, delegar en la Junta de Gobierno local el ejercicio de las competencias para resolver los expedientes de penalización de los contratos cuyo expediente ya se ha iniciado Así como la resolución de los contratos administrativos y demás acuerdos que procedan Segundo, del acuerdo que al efecto se adopte con la Junta de Gobierno local Se dará cuenta hasta el ayuntamiento de pleno en la primera sesión que se celebre Y tercero, facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de estos acuerdos Ha habido cuenta de que dicha delegación es potestativa Y que esta alcaldía considera que dichas competencias deben ser ejercidas por el pleno municipal Y vista la regulación establecida en relación a la vocación de competencias en el artículo 10 De la ley 40-2015 de régimen jurídico del sector público Por el presente don Serafín Faraldos Moreno, en calidad alcalde presidente de este Ayuntamiento de Valdemoro De acuerdo con las competencias que son delegadas cumplidas Viene a proponer al pleno la opción del siguiente acuerdo Primer y único punto Abocar las competencias plenarias delegadas en Junta de Gobierno local Mediante el acuerdo del pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 28 de julio de 2016 Relativas al ejercicio de las competencias para la resolución de los contratos administrativos de las competencias Según lo establecido, la elección adicional segunda del Real Decreto Legislativo Que aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector público Ahora sí, vamos a proceder al debate Tiene la palabra, en este caso, el concejal no adscrito, el señor Pedro Serrano Tiene la palabra el portavoz del proyecto TUT Tiene la palabra el portavoz, en este caso, del Partido Popular El señor David Conde Gracias En principio, bueno, para el presidente de nuestro voto que va a ser a favor En el pasado ya debatimos sobre la posibilidad de que ciertas competencias sobre los contratos administrativos Fueran, se abocaran en el pleno o fueran competencias de la Junta de Gobierno Se reunió en cierto momento que la agilidad de la tramitación de ciertas competencias Convenía para que se delegaran ciertas retribuciones a la Junta de Gobierno local Cosa que creemos que no ha funcionado Y sí han seguido sucediendo las mismas cuestiones que han imposibilitado avanzar ciertos asuntos Por lo tanto, esperamos que eso, dado que ahora se vuelve a abocar en el pleno No sea un obstáculo tampoco, para que los asuntos se solucionen Yo creo que ninguno de los concejales tiene ningún problema en reunirnos Realmente sea necesario, si alguna vez un asunto así lo trata y requiere de urgencia Y desde luego desde nuestro grupo no va a quedar Por lo tanto, por eso adelanto el sentido de nuestro voto que va a ser positivo Muchas gracias Tiene la palabra el portavoz, la portavoz de Ciudadanos, Raquel Sí, gracias Buenas tardes Lo primero me gustaría hacer una... Bueno, que me aclarará el señor presidente Si lo que estamos votando es el dictamen Que entiendo que sí que es con la resolución y con la penalización Ya que el portavoz del Gobierno no lo ha especificado así Solo ha dicho la resolución Sí, va a conjunta con el dictamen de la comisión No lo he comentado, ¿no? No, usted se ha referido solo a la resolución Ya nosotros en comisión dijimos que tenía que incluirse la resolución del expedite también Voy a proceder al posicionamiento del punto En primer lugar, decir que estamos a favor de devolver la competencia de Junta de Gobierno Local al Pleno En segundo lugar, en su día tomamos la decisión de delegar la competencia de Junta de Gobierno Local para agilizar los procedimientos sancionadores y así evitar la caducidad de los expedientes Esto nos permitió sancionar por incumplimiento del contrato a la adjudicataria de la Residencia Municipal A la adjudicataria del Centro del Servicio del Cementerio y del Tanatorio A FTC y la resolución del contrato del Servicio de Estacionamiento Regulado El SED Por ello entendemos que esta delegación ha cumplido ya con su función Pero con lo que no estamos para nada de acuerdo son con las formas El lunes a las 9 y media de la mañana convocaron Junta de Portavoces para comunicarnos que a las 11 se iba a celebrar una comisión extraordinaria y urgente porque había un asunto de pleno A las 10 de la mañana nos facilitan la documentación Una propuesta seca, mal hecha porque tuvimos nosotros que corregirla en la comisión, como ahora Sin informe jurídico, el cual se remite ayer, un día antes del pleno Después de que nuestro grupo municipal tuviera una conversación con la secretaria del Ayuntamiento para solicitar Y es que parece ser que este es su modo superante Fíjense hasta la fecha Han convocado a todas las comisiones y plenos por la vía de urgencia sin ninguna necesidad Poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los asuntos y generando un coste adicional por asistencias También su primera Junta de Gobierno la convocan por urgencia Han tenido que desconvocar la Junta de CEBAL por incompetencia del convocante Delegan competencias para seguidamente abocarlas a posteriori para cubrir las vacaciones Del primer teniente de alcalde que se las toma solo un día después de tomar posesión Sin tan siquiera avisar a la secretaria general El concejal de Comercio, Industria, Polígonos e Innovación Tecnológica Don Fernando González de la Calle Se va de vacaciones también sin avisar a nadie y no se hace ninguna vocación Nos preguntamos ¿Quién tiene ahora mismo sus competencias? Los empleados tienen que enterarse por los pasillos de las vacaciones de sus concejales Delegan la misma competencia en dos concejales En unas pocas horas hemos tenido que corregir hasta tres veces su propuesta de asignaciones y comisiones Convocan para hoy una Junta General de CEBAL Pero no llevan los estatutos que llevan aprobados por el Consejo más de un mes y medio Además de la Junta de CEBAL han convocado ya otra para el lunes Antes incluso de que los asuntos hayan sido aprobados por el Consejo de Administración y sin documentación Después de bloquear la aprobación de las cuentas de CEBAL Convocan un consejo para mañana con las mismas cuentas que antes Pero es que además convocan a consejeros que aún no han sido nombrados Y que se celebrará sin que su nombramiento realizado hoy haya sido efectivo En fin, como ven es todo un despropósito y una chapuza Si es así como planean gestionar los asuntos de este ayuntamiento Que Dios nos pille confesados Como ya les recomendamos en el último pleno Por el bien de todos, céntrense e intenten hacer las cosas con cabeza Que llevan tan solo dos semanas y ya la están liando parda Gracias Tiene la palabra en este caso el portavoz del Gobierno Bueno, para empezar Casi nada de lo que ha comentado Independientemente de si es verdad o no Tiene que ver con el punto en cuestión Pero vamos, si quiere podemos hablar de propuestas y convocatorias En la última hora y con propuestas de la noche a la mañana Porque eso hemos tenido bastante con Ciudadanos Hemos tenido bastante Bueno, si les parece llamativo que yo, mi persona Coja las vacaciones una semana y vuelva Si les parece llamativo O sea, a nosotros también nos parece llamativo Por ejemplo, que su compañero Guillermo Cuando fue elegido alcalde Se marchó de Disney Y aquí nadie, lógicamente, le dijo en nada Ni nos parecía llamativo ni mucho menos Sencillamente se marchó Porque era un viaje que tenía contratado O sea, que me parece igual de llamativo, la verdad La secretaria ha leído también el dictamen Con lo cual ya está incluido Decía que no estaba incluido Sí, está incluido por lo que ha leído la secretaria Bueno, y en fin También hay otras cosas que nosotros nos hemos encontrado Y que nos llama mucho la atención Hablando de chapuzas Como por ejemplo la inspección Del tobogán y el vaso de la piscina Del día 11 de julio Que hasta incluso nos han comunicado Que se ha pasado el plazo Para subsanar esos números, esos errores Y otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, si ustedes nos van a querer dar lecciones De chapuzas y de cosas de hoy para mañana Pues posiblemente nos ganen Porque tienen mucha experiencia Muchas gracias Sí, por alusiones Muchas gracias, presidente No sé si se me oye bien Pero por alusiones Como he hecho alusión directa Incluso a donde me fui de vacaciones Pues me parece curioso No hemos criticado Y yo no creo haber oído a la portavoz Criticar que se haya cogido vacaciones Eso no es En ningún caso lo hemos criticado Nos parece normal Que en un periodo que se aproxima un vacacional Pues haya vacaciones que estén planificadas Lo que no nos parece normal Es que no se avise a nadie Es decir, que un día se deleguen unas competencias Al primer teniente de alcalde Y seguidamente Se le quiten esas competencias Pero se notifique tres días después A todo el mundo Y no sepa a nadie Que el primer teniente de alcalde Concejal delegado De muchas cosas Pues se haya ido de vacaciones Con lo cual No lo sabían en la Secretaría General Y se tuvo que improvisar De repente Un decreto de sustitución Y lo mismo Ha pasado con Con el concejal De comercio Don Fernando Que nos hemos enterado Y también los empleados Se han enterado De que se han ido de vacaciones Y ahora mismo Que sepamos Porque No se ha notificado a nadie No existe ningún decreto Que cubra las competencias De dicho concejal Es decir Ahora mismo El concejal que ejerce las competencias Está fuera De la ciudad Digamos por un tiempo Bastante elevado No criticamos las vacaciones Ni mucho menos En aquel caso Cuando el alcalde Se fue de vacaciones Se hicieron decretos específicos En los cuales se delegaban Las competencias Que asumían entonces alcalde Y también se hizo Un decreto específico De la alcaldía En la primera tenencia de alcaldía Lo que hablamos Y de algún modo criticamos Es la improvisación Y con respecto a eso Yo creo que ya han superado Respecto a los temas de urgencia Yo creo que han superado Con creces ya Casi el número de convocatorios De urgencia Que hemos hecho En dos años Porque todas Y absolutamente Todas las convocatorias Que han hecho Salvo la de este pleno Extraordinario Que es ordinario Y por tanto Se convoca casi De forma De oficio Casi Todas han sido Por urgencia Todas No ha habido Incluso la junta de gobierno Dependida de usted Han convocado De urgencia Y no solo eso Sino que es que además Han convocado Consejo para hoy Consejo para mañana Junta general de Ejecesiva Para hoy Junta general de Ejecesiva Para el lunes Con asuntos Que ni siquiera Han sido aprobados Por el Consejo de Administración Nosotros Solo queremos reiterarles La misma recomendación Que les hicimos El otro día Denos tiempo Dense tiempo Y denos tiempo Para estudiar los expedientes Porque es que Ni vienen completos Tenemos que corregir Las propuestas Sobre la marcha Y ustedes mismos Por favor Avisen de sus vacaciones Aunque solo sea Para que los empleados Sepan donde está Su consejo Y que la Secretaría General así lo ponga Que así además Es como lo establece La ley del programa Tiene la palabra El portavoz del gobierno Sí Muchas gracias Bueno En primer lugar Yo no he dicho Que ustedes critiquen Que yo me marche De vacaciones He dicho Que a ustedes Les ha parecido Y lo tenemos también Por escrito Les parece llamativo A nosotros Nos parece igual De llamativo Que el caso Que yo he referido Es decir Nos parece llamativo Por no decir Lógico Igual que nosotros No tuvimos ningún problema En que usted Porque una vacaciones Que ya tenía contratadas En el partido más común En segundo lugar Bueno Decimos de convocatorias De Pise Corriendo Les recuerdo Aquellas 48 horas Del 6 y 7 de abril Donde tuvimos plenos De Pise Corriendo Y hemos tenido comisiones Que ustedes han convocado Sabiendo que ni siquiera Van a salir los juntos Entonces bueno También podemos hablar De chacuzas Como que en el verano Del año pasado Ustedes estuvieron semanas Sin poder convocar Junta de gobierno Porque había Más de la mitad De concejales fuera En todo caso A veces me entiendo Disculpen Respeten el turno De palabra Por favor En este caso Del portavoz Como se respeta El turno En este caso Del resto Como digo Se puede Lo podemos comprobar Más adelante Nosotros Y en todo caso Y en todo caso Como ya les digo Las prisas vienen Porque también Nos hemos encontrado Con cosas Que hay que solucionar rápido Y si hay que solucionarlas rápido Y hay que cubrir unos servicios Pues hay que hacerlo De manera urgente Como ustedes De sobra saben Muchas gracias Vamos a proceder A la votación En este caso Del punto Señor Serrano Por favor Charo Por favor Antonio Por favor Oscar Por favor Marían Por favor Manuel Por favor David Natalia A favor Juanjo A favor Begoña A favor Raquel A favor Sergio A favor Guillermo A favor Cintia A favor Raúl A favor Nuria A favor Javier A favor Santiago A favor Patricia A favor Manuel A favor Rosa A favor Y Serafín A favor Vamos a proceder A la segunda parte Que es la parte de control En este caso El primer punto Es la relación Suciente de resoluciones Desde la número 240 Hasta la número 2000 Perdón Pasamos al siguiente punto Que es el punto de preguntas Ha habido preguntas presentadas En este caso Del grupo Ciudadanos Que se han presentado Con una antelación De 24 horas Y serán contestadas En un pleno Presiguiente Si me permite Como haya Algunas preguntas Que por su ámbito Temporal Pues me gustaría Que si es posible Pues se contestaran De viva voz Si es posible Entendemos Que a pesar de haber sido Presentadas en plazo Pues no se haya tenido Son bastante numerosas Y algunas Enjuntiosas En la materia Con lo cual Se entiende perfectamente Que no se hayan podido Contestar A todas Pero hay algunas Que como digo Con el ámbito Temporal Pues si nos gustaría Si se pudiera Obtener una respuesta En este pleno La primera pregunta Es en relación A la conversión De los campos de tierra En césped artificial Que dejó Lo que dejó El gobierno anterior Preparado Y negociado Tanto el convenio Como el proyecto Con el subdirector De deportes Que también Somos conscientes De que Juanjo El anterior concejal Informó A la actual concejala Nos gustaría saber En que situación Está la firma De ese convenio Con la comunidad Porque estaba Listo Para finalizarse No exactamente Estaba listo Como todo lo que han dejado A medias Estaban los pliegos técnicos Efectivamente Faltaba hacer Una providencia Y faltaba hacer Los pliegos administrativos Todo eso De prisa y corriendo Porque se nos acababa El plazo Ahora ya fue enviado A Madrid Y ya lo tienen Para poder Empezar a hacer A tramitar La subvención Si es a lo que se refería La semana pasada Fue enviado el viernes La providencia Estaba en el sentido En que yo firmé La providencia Con respecto a ese La providencia Se ha firmado Ahora desde el área Donde se va a llevar La providencia Será nueva providencia Pero en su día Yo firmé la providencia Para la elaboración De los pliegos administrativos Pero nos alegramos Mucho de que eso Siga adelante Muchísimas gracias Otra pregunta es Por favor guarde el orden Otra pregunta es Si tiene el equipo de gobierno La intención de implantar De nuevo el servicio De estacionamiento Regulado en Valdemoro En este caso Le contestará El portavoz del gobierno Bueno Todavía se está terminando De resolver el contrato Que teníamos actualmente Entonces Esa pregunta Todavía no No se puede responder Lo que está claro Es que no vamos a volver A la misma A los métodos Y a la misma La misma forma De desarrollar Un servicio de estacionamiento Regulado Eso está Eso está muy claro Esto de este gobierno Lo puede asegurar No va a volver a haber Un servicio de estacionamiento Regulado Privatizado Solo aclarar El contrato está resuelto Otra cosa es que está En fase de liquidación Es una cosa muy diferente Con lo cual el proceso No ha terminado completamente Puede tirar Puede estar años Pero entiendo que no hay que esperar O sea que no No tiene ninguna necesidad De esperar a la liquidación Para Hay que liquidarlo Muchas gracias Otra pregunta es Por favor guarde en orden Su día pusimos en marcha La máquina de cobro En la piscina de verano Para agilizar el tema de las colas Somos conscientes De que hay un proceso de adaptación Se impartió la formación Y que en fin de semana Se había planteado La posibilidad Dada la coincidencia Del horario Con el relleno De la máquina De acompañar A la policía local Durante ese espacio De tiempo Pero hemos tenido Conocimiento De que no se está Usando la máquina de cobro No sabemos Si ha sido retirada o no No sabemos Cuál es el motivo Y si se va a solucionar Le puede contestar Nuria La concejada de Deportes Se contestará por escrito Gracias Muchas gracias Por otro lado Había una cuestión También ahí Que se inició Un tratamiento biológico Para la limpieza De los lagos De Luciano Galván Por parte del anterior Concejal de Urbanismo Y si tiene pensado El gobierno Continuar con esta medida Para la limpieza De los lagos Responde la concejada De Urbanismo Gracias señor presidente Efectivamente Se inició Un tratamiento biológico Nosotros Ayer tuvimos Una primera toma De contacto Con FCC Mañana nos volveremos A reunir Tenemos entendido Que este tratamiento Fue un compromiso Con el anterior Concejal Y lo trataremos Ya que es un tratamiento De bacterias Que reduce La carga orgánica Del agua Y así se reducen Los olores Y el color turbio Del agua Y creemos que es necesario Así que mañana Cuando nos reunimos Con el responsable De FCC Pues hablaremos Sobre este tema Gracias Luego otra cuestión Que era Relativa a la Verificación de estatutos De Jesús y Val Que es el pleno Pero como no ha habido Ruegos y preguntas En el anterior En la junta Porque era extraordinaria Nos preguntamos Por qué no ha sido Ya que fueron aprobados Los estatutos Hace un mes y medio Y se había convocado Junta De Digamos Junta general De accionistas De Jesús y Val Porque no se había llevado Los estatutos A esta A esta junta Creo que esto se debe De contestar en el Jesús y Val Pero se lo voy a contestar Igualmente Ha habido una junta Porque había un cese Y un nuevo nombramiento De consejeros Luego ha habido un consejo Que es lo que se tenía que hacer Antes de convocar un consejo Y en el próximo consejo Se tratarán Con los estatutos Pero el consejo Ya se iba a aprobar Los estatutos Si En la junta En la próxima junta Se aprobarán Digamos que era posible Hacerlo en esta Luego Alguna asociación Nos ha preguntado Que si el centro De asociaciones Pedro Cerolo Ha pasado a ser La concejalía De diversidad funcional Y salud A donde deben dirigirse Ahora las asociaciones Y que va a ser Si es que hay algún cambio Que se va a hacer Con las asociaciones Que tienen concedido El uso de salas En dicho centro Le va a contestar En este caso El concejal De salud Y diversidad funcional Serán contestadas Por escrito Las preguntas Muchas gracias Por otro lado Se han realizado Modificaciones En las comisiones Como decíamos antes Con comisiones Convocadas De forma urgente Pero se había hablado Se había hablado De una modificación De las mesas De contratación Y es básicamente Cuando hay bastantes Procedimientos En adjudicación Y en marcha Cuando tiene previsto El gobierno La modificación De la composición De las mesas De contratación Porque hay algunos Plazos Que pueden Digamos Incumplirse Sí Es cierto Y a la mayor Brevedad posible Se va a proceder A convocar A la junta De portavoces Para proponer Una nueva Composición De las mesas De contratación Y a partir De su aprobación Y a hacer Un acuerdo mayoritario O de consenso Si es posible Tiramos Para adelante Con esa nueva Composición De mesa Y repito A la mayor Brevedad posible Muchas gracias Lo digo Solo por Es urgente En ese sentido Nosotros creemos Que en este caso Es mucho más urgente Que la modificación De las comisiones Y de otros asuntos Que han traído Con urgencia Porque se puede Producir El complemento De plazos Por último Es sobre La ordenanza Reguladora Del parque municipal De viviendas De alquiler social De Valdemoro Que fue aprobada Y cuyo plazo De exposición pública Acabó el 18 de julio Pocos días después De la moción De censura Si se ha No sé Queremos preguntar Si se han producido Alegaciones Si no es así Entendemos que se aprueba De forma automática Pero es necesario Dar cuenta En el pleno Entonces la pregunta Es si se han presentado Alegaciones a la ordenanza Y si no es así Porque no se ha traído A este pleno La aprobación definitiva O el dar cuenta Y si no Cuando se llevaría A comisión Y a pleno La resolución De las elecciones Nos sorprende Que nos haga esta pregunta Cuando el plazo Cumplía Se hizo el 7 de julio Que todavía estaban ustedes Sí Bueno Lo que nos informaron Nos informó la secretaria Accidental en ese momento Es que el plazo Concluía el 18 de julio Bueno Aún no estaban ustedes No El temo que no Si no Yo creí que habría grabado En su memoria La fecha de la moción De censura Que es un evento importante Pues nos han presentado Alegaciones Nos han presentado Alegaciones Lo cual Se procede Una vez se dé cuenta La aprobación Autónoma De todos modos Señor Gros En este caso Si le informo Que como en breve Habrá alguna comisión De urbanismo No se preocupe Que se dará cuenta Para que usted tenga Suficiente materia Para trabajar En la convocatoria Puesto que el mismo decreto Hoy para la publicación Puesto que no hay alegaciones Lo he firmado yo Entonces no se preocupe Que se dará cuenta En la próxima comisión Extraordinaria y urgente Que habla de urbanismo Con mucha materia Para que usted pueda trabajar Es una pregunta Y creo que le he respondido Ampliamente Para que usted tenga Más información La aprobación automática No requiere Del paso de la comisión Quiero que le he respondido En este caso Ampliamente Para que usted Tenga más información Que es lo que está demandando Nos hubiera encantado Que cuando hubiéramos Hecho una pregunta De la oposición Nos hubieran contestado Tan rápidamente Ustedes Y todos los miembros De la corporación Gracias Se da la circunstancia De que contestamos A todas las preguntas Por escrito En el mismo pleno No aquellas Que se entregaban Fuera de plazo Pero bueno En todo caso Me gustaría Por favor guarden orden Por favor guarden orden Señor Ros ¿Tiene alguna pregunta más? Solo Por favor guarden orden Por favor Señor Ros ¿Tiene alguna pregunta más? Sí Pero vamos En todo caso Agradecerle Que las contesten No sé por qué Les sienta mal Que preguntemos Luego para nada Luego por otro lado Hay una cuestión Que es sobre las cajas fijas De alcaldía Dejamos preparada La publicación De las cajas fijas De alcaldía De los gastos De protocolo Y para la publicación En el portal de transparencia Que además Se cerraron Justo antes De la moción de censura Para que se pudieran hacer Y con la diligencia De vida Preveyendo que la moción De censura Iba a salir adelante La publicación De las mismas Estaba prevista Para el día De la moción De censura Pero finalmente Pues Esa publicación No se ha producido No sabemos Si hay algún motivo Si ha habido Alguna orden Para que no se publique Ninguna Eso le puedo contestar yo Porque precisamente Lo he consultado Esta mañana Si era habitual La publicación De estas cuestiones Que no se había hecho Hasta ahora Por la parte De este alcalde Presidente Ya le aviso De que no hay Ninguna cuestión Lo que evidentemente Si he solicitado Un informe jurídico Tal que sostenga La publicación De las mismas Lógicamente Ya le aviso De que por nuestra parte No hay ningún problema Pero lógicamente He solicitado más Esta misma mañana Algo que sostenga Jurídicamente Esta cuestión Pero no hay ningún problema De corte político Fantástico Por otro lado Solo aclarar Con respecto a que En la pregunta Que planteamos No nos resulta llamativo Las vacaciones Nos resulta llamativo Que se deleguen Unas competencias Y se aboquen Seguidamente No Solo era una aclaración Al portavoz del gobierno Por otro lado También había un tema Ahí Con gente Que se quedó A mitad Hablamos en un punto Hablamos alcalde Y candidato En aquel momento Que estaba previsto Que un grupo de flamenco De la UPV Viajara En septiembre Al Festival de Otoño De Odolo En representación De Valdemoro Si tiene previsto Finalmente El gobierno Mantener este compromiso Con la ciudad Hermanada Le contesta En este caso El concejal De Cultura Sí Está previsto Que hagan el viaje Al grupo de teatro De la UPV De flamenco Y realizarán Su espectáculo En la ciudad Hermana Muchas gracias Nos alegramos Por otro lado Sí que tenemos Una Perdón Y concejala Que estoy haciendo preguntas Creo que es un pleno breve Con lo cual Podemos dedicarlo Un poquito Si lo digo Porque se alegra Porque se había comprometido A usted Sí, sí Me había comprometido Yo Y se me trasladé A ustedes Porque sabían Que Y estuvo cinco meses Demorando también La cuestión Pero bueno Señor Siga Por favor Yo lo que le robo Es que no mienta Porque todas las gestiones Se hicieron Mire Aquí hay tres concejales En este caso La señora Nuria El señor Raúl Orgaz Y este que es González Orgaz Y este que está aquí Y si quieren Se lo puede preguntar A las integrantes Del grupo de flamenco Que también nos hubiera gustado saber Que se habían costeado Los trajes Que eso Ustedes en ningún momento No lo dijo Voy a entrar en eso De verdad Porque es Ándelo Ése Hombre Yo lo que Si quieres se lo aclaro Porque es que no tiene Nada que ver Vale Los gastos iban a salir Del protocolo de alcaldía Y como tal Se tenían que efectuar Y cuando se lo comenté Se tenían que comprar Los billetes Una vez estuviera Todo confirmado Y a la vista De la moción de censura Se lo consulté Ustedes en principio Dijeron No Que no lo hagan Yo informé Al grupo de teatro Y luego Le solicité Que hablaran Perdón El grupo de la UPV De flamenco Le solicité Que hablaran Que hablaran Con ellos Y me alegro mucho De que hayan mantenido Ese compromiso Porque hubo diversas cartas Con el alcalde de Godolo En el cual Adquiríamos ese compromiso Que en principio No tenía Ningún problema En producirse Había que concretar Las personas concretas Que iban a ir a ese viaje Y entonces Comprar los billetes Como esos billetes Se compraban a través De la caja fija de alcaldía Pues se lo consulté A ustedes Que en caso De que prosperara La moción de censura Si querían mantener Ese compromiso Con lo que ustedes En principio Dijeron que no Y luego Hablaron con ellos Y me alegra muchísimo Que dijeran Luego que sí Y me parece Me parece fantástico Solo queríamos saber Si su gobierno Había tomado finalmente La decisión De enviar a este grupo De flamenco Al festival de otoño Que además coincide Con las fiestas De Valdemoro Y por tanto Pues era Tenía su complicación Y en este caso Si me permite Le amplío la información Le estoy diciendo Que como este gobierno Escucha Y nos reunimos Con las integrantes Del grupo Y nos contaron Toda la información Ampliamente Ampliamente Durante varios meses En las que estaban solicitando La compra Incluso que se habían ofrecido Ellas Que a lo mejor También mienten Señor Gros Se habían ofrecido Incluso ellas A pagarlo allá Por el mes de enero Seguramente mienten Todas las integrantes Del grupo de flamenco Pero como este gobierno Insisto Escucha Nos sentamos Con las integrantes Nos dieron los motivos Por los que tenían Porque habían hecho Una inversión En trajes Y en avalorios Y cuestiones Y eso Que esa información No nos facilitó Porque igual No sé si conocía O desconocía Que lo desconozco En este caso yo Si esas integrantes Se habían hecho Algún tipo de inversión O no la habían hecho En unos trajes Y en unas cuestiones Esa información Que a nosotros No se nos facilitó En ningún momento Evidentemente No la facilitaron Las integrantes Lo cual Ha supuesto Evidentemente Un cambio de opinión Lógicamente Con una información ampliada Gracias a las integrantes Del grupo de flamenco Ni en ningún caso Gracias a usted Como alcaldesa ambiente Bueno lo que me parece Que se hayan ofrecido Se ofrecieron efectivamente A pagar el viaje Lo cual no parece de recibo Que yendo en representación Del ayuntamiento de Valdemoro Las integrantes Además De hacer el esfuerzo Y de comprarse los trajes O todos los elementos Que hay Y por eso les dijimos Que no tenía sentido Que lo pagaran ellas De su propio bolsillo Que lo asumiría El ayuntamiento Por otro lado Y ya voy terminando Tenemos una duda Con respecto A las delegaciones Y esa duda También Creo que lo tienen Algunos componentes De Algunos empleados municipales Y es A don Javier Carrillo Castaño En el decreto 24-29 Se le nombra Concejal delegado De transición Ecológica Con las competencias Entre otras Para dirigir Y gestionar Los servicios Correspondientes En las materias De políticas Medioambientales Sin embargo Tenemos noticias De que será La concejala Doña Cintia Mateos Castellanos Quien asume La dirección Y gestión De la unidad De medioambiente Actual Lo cual Parece contradictorio En el sentido Del decreto De delegaciones Es decir La delegación De competencias Se le da A don Javier Carrillo Pero parece Que finalmente La va a ejercer La concejala Cintia Mateos Entonces Si piensan Corregir Los decretos De delegaciones O van a ejercer Competencias Que no son propias La palabra La concejala En este caso De competencias Gracias señor presidente Como bien pone En el decreto De delegaciones Mi compañero Señor Javier Carrillo Llevará Las políticas Medioambientales Y los contratos De servicios Que se refieren A FCC Etcétera Serán competencia Mía No entiendo Cual es la incompatibilidad Bueno Como pone el decreto Para dirigir Y gestionar El que le concede Las competencias A los Javier Medioambientales De CPA Por ejemplo Serán competencia Del señor Javier Carrillo Y el resto De contratos Serán mía Pero En el que le concede El CPA Está siendo gestionado La gestión del CPA Será delegado Al señor Javier Carrillo El contrato Y supervisar El contrato Será cuenta Mía Y las políticas Que se hagan Dentro del CPA Serán cuenta De Javier Carrillo Como pone en el decreto Se lo puedo aclarar Las políticas Medioambientales Serán Serán a cargo mío Es decir Políticas Todas las que sean Medidas Contra el cambio climático Medidas Contra la contaminación Medidas De gestión De residuos Medidas De protección animal Eso es El cometido Del área De transición Ecológica Ese tipo De medidas Lo que son Contratos Mantenimiento De parques Y jardines Limpieza Viaria Que es un contrato Es un servicio A la ciudad Lo llevará La concejala Cintia Mateos Entonces el personal Solo por clarificar El personal Que está en la unidad De medioambiente Dependerá De usted O de usted Hay una unidad De medioambiente Donde hay un personal Asignado Entonces ese personal Dependerá Del concejal De transición Ecológica O dependerá De la concejala Cintia Mateos Que es de servicios A la ciudad En lo relativo A políticas Medioambientales Van a depender De mí Y en lo relativo A ejecución Del contrato De PCC Dependerá De Baña Cintia Parece confuso Solo es eso No nos confundimos Ninguno Y usted sí No entiendo Parece ser Que los trabajadores Lo tienen claro En cualquier caso Justamente Nos lo han trasladado Hemos mantenido Una reunión Con ellos Y quedó aclarado Ha habido Una reunión Con ellos Y está aclarado Muchas gracias Por otro lado Hay otro nombramiento Que sí también Era urgente Ante un cambio De equipo De gobierno Que es De la designación De la representación Del ayuntamiento En la mancomunidad Del sur Es verdad Que don Serafín Faraldos En múltiples ocasiones Ha manifestado Su oposición Particularmente Del grupo socialista A la participación Del ayuntamiento En la mancomunidad Del sur Que es la gestión De resubrios Con otros muchos Ayuntamientos Del sur De la comunidad Y tradicionalmente Ha votado en contra Del nombramiento De todos los representantes En esta mancomunidad Entonces Pertenecemos A la mancomunidad Y el nombramiento Tiene que salir De este pleno Entonces ¿Tiene previsto El gobierno Aprobar A algún representante Del ayuntamiento En la mancomunidad del sur O dejarlo vacante O tiene prevista La salida Del ayuntamiento De la mancomunidad del sur Sí Sí Ha hecho una pregunta Dos He hecho dos Bueno perdón Me ha hecho una pregunta ¿Tiene previsto Nombrar algún representante? Sí ¿Tiene previsto salir De la mancomunidad? No Luego Otro tema Que también Ha quedado pendiente Y entendíamos Que iba a llevarse A este pleno ordinario Y es cuando hay Un cambio de gobierno Lo lógico Y lo transparente Es hacer un arqueo De todas las cajas Que nosotros hicimos El arqueo de caja El último y final Está pendiente De firmar Por el alcalde saliente Y por el alcalde entrante Pero todo el arqueo Se había preparado Antes de la moción De censura Y lo habíamos dejado Todo preparado Para hacerlo De forma inmediata Y la pregunta es ¿Por qué no se ha traído A este pleno? Que el arqueo de caja Yo creo que es una cuestión Importante cuando cambia El equipo de gobierno Se le puede contestar Por escrito Pero no obstante Estamos todavía Visualizando Ciertas cuestiones Del arqueo de caja Muy interesantes El arqueo de caja Para su información No lo realiza El propio alcalde Simplemente lo firman Lo realizan Las unidades Y la de económica Entonces Lo digo porque Esta mañana Y ya he terminado Esta es la última pregunta Porque parece que Vierte Insinuaciones Un poco Un poco extraña Si esta mañana Una entrevista Que le he escuchado En la cadena SER Dice que hay facturas Que les han llamado A la atención Y que Guillermo Gros No ha pagado nada A FCC Me parece una barbaridad Una acusación Es una barbaridad Le va a contestar El consejero Javier Carrillo Sobre el arqueo El arqueo Se está gestionando Se han pedido informes A los bancos Para realizar Para realizar ese arqueo Por parte de Tesorería Y estamos pendientes De recibir esos informes Por eso No se han podido Traer a este pleno Esperamos que al próximo pleno Incluso A lo mejor Habrá uno antes Del próximo ordinario Y en ese Podamos dar cuenta Sobre la acusación De que Guillermo Gros Es una acusación nominal Del alcalde presidente Que hay facturas Que le han llamado La atención No lo sé Pero Guillermo Gros No ha pagado nada A FCC Me parece una acusación grave Y me gustaría Que me contestara A esa pregunta Le he dicho Que le contestaría Por escrito Pero vamos El primer papel Que me encontré Una ronda más recién De entrar de alcalde Es toda la reta Y la de cosas Que usted no ha pagado De FCC Si usted todavía No la conoce Pero perdóneme Perdóneme Porque esto ya En el último pleno Extraordinario Que convocamos Justo antes De la moción de censura Les dimos El plan de Tesorería Con todas las facturas pendientes Todas las facturas pendientes Que a juicio de Tesorería Estaban allí O sea que no me digan Que yo no lo sé O que usted no lo sabía Porque son las facturas pendientes Pero que haga la acusación De que Guillermo Gros No ha pagado nada A FCC Y que deje sospechas Sobre las facturas Que le han llamado la atención Me parece una barbaridad Entonces lo que me gustaría Es que me contestara La pregunta De que facturas Le han llamado la atención Y si realmente Se reafirma en eso De que Guillermo Gros No ha pagado nada A FCC Le vuelvo a repetir Que le contestaré Por escrito Muchas gracias A mí me gustaría Hacer una observación En cuanto al devenir De los plenos Y yo creo que Efectivamente Un pleno Debe ser un espacio Donde se habla Y donde se habla De forma coyuntural Sobre los asuntos Que se traen A debate Y creo que A ver No debe ser un lugar Donde De alguna forma Lo utilicemos Para Bueno, sobre todo Para extrapolar Y para conseguir Determinada Gloria Perdónenme Que no conseguimos A través del debate Continuo Y yo creo que Eso es algo Que ha fallado Durante toda esta Anterior legislatura Y que creo que Debiéramos De alguna manera Tratar de resolver Entonces En un cambio De gobierno Como el que se ha Producido En una situación Yo creo que Efectivamente Es dramática Y drástica Pues como Usted bien ha dicho Señor Ross Es necesario Que hubiera Un traspaso ordenado De determinados Aspectos Que ustedes consideran Y que de alguna forma Les han preocupado Y que le siguen Preocupando Por lo que podemos Observar De las preguntas Pero que Bueno, pues que Ese traspaso ordenado Se resuelva Con diálogo Con diálogo Con conversaciones Continuas Con un traspaso Bueno, pues Gráficamente Eso cuando se había Un traspaso De ministerio Se escenificaba Con el traspaso De la cartera Y eso lo que quería Decir era básicamente Que con el ministro saliente Y el ministro entrante Hablaban Se comunicaban Se contaban Las cosas Que tenían pendientes Se contaban Los planes Y a partir de ahí Se veía Si eso se podía resolver Y si la intención Política del equipo Entrante Era o no la adecuada Para poder continuar Con ese periodo Lo que les pedimos En representación De los equipos O sea De todos los vecinos De este municipio Es que si están Preocupados Por este Por este Periodo de transición No lo resolvamos A través de preguntas En el pleno Que además Son difíciles En mi opinión De responder Y yo creo que Sería bueno Que trabajáramos En pos del diálogo Para que esto Poco a poco Se fuera Resolviendo Si es que Verdaderamente Hay una preocupación Como manifiestan Si lo que hay Es otra cosa Pues entonces Lo respeto Esa es una intención Política Que puedo respetar Pero bueno La compartiré Más o menos Pero yo creo que En un proceso De transición Como el que está ahora Si verdaderamente Y voluntad política Porque esa transición Se realice De forma ordenada Yo creo que Deberíamos retratar De resolverlo Pues de forma ordenada Si hay un montón De cosas pendientes Pues no lo resolvamos En un pleno Pues delante De todo el público Sino que tratemos De hablarlo muchísimo antes Para que cuando lleguemos a hacernos Esos temas Estén por lo menos hablados Y suficientemente resueltos Y este es un poco El comentario de hoy Gracias Un segundo Un segundo El portavoz del gobierno Solo cede Guillermo por favor Cede la palabra No, no, si Cede la palabra Cede la palabra Por favor Cede el gobierno Yo creo que Recordar que En el pleno Que se convocó El pleno Para hablar De las asignaciones Le deseamos Toda la suerte Al nuevo gobierno Y nos pusimos A su disposición Para Para Hacer ese traspaso De poderes De hecho Si no me equivoco Esta mañana Tanto la concejala O ex concejala Perdón De asuntos sociales Se ha estado reunida Con los nuevos concejales Juan El concejal de urbanismo Estuvo hablando Con la concejala de deportes En una reunión informal Pero a solicitud De la propia concejala También Hoy se ha reunido La ex concejala De recursos humanos Y personal Para hacerle un traspaso De poderes Al nuevo concejal De recursos humanos Y esa reunión Ha tenido que acabar Porque estaba ocupado El concejal de recursos humanos Y nosotros estamos A plena disposición Y como hoy digo El concejal De urbanismo Ya le comunicó La situación De la pregunta Que hemos hecho Sobre los campos De tierra De todos modos Tengo que decir Que nosotros Que ahora somos oposición Tenemos que ejercer La labor De control Y fiscalización Que no es más Que preguntar Controlar Fiscalizar Saber cómo va Y es para lo que se convoca También el pleno ordinario Es decir El pleno ordinario Y los plenos extraordinarios Donde realmente Se con toda normalidad Se pregunta Y se contesta o no Se contesta por escrito Y se hacen ruegos Y se hace como Viene siendo habitual Y en ese Y vuelvo a reiterar Por nuestra parte Tenemos toda la disposición Del mundo Para tener esas reuniones Más formales En ese sentido Para traspasar Los temas pendientes Y ya Que el nuevo gobierno Como es lógico Aplique la política Que a ellos les venga mejor O les parezca mejor Pero me parece lógico Preguntar por asuntos Que están abiertos Y que se han Se han iniciado Y que están a punto Sobre todo De clausurarse O que estaban a punto De clausurarse Para conocer Si en breves fechas Se van a proceder a ello No es nada más Muchas gracias Ahora sí tiene la palabra El portador del gobierno Sí Bueno Se la hace No lo he quitado Pero De portación del gobierno Yo creo que Cuando llegamos Es cierto Que no llegamos A hablar en nada Sobre preguntas En esa cuestión Como dice Guillermo Pues es parte De la labor de control De la oposición Y en ningún momento Se dijo nada de preguntas Pero sí Yo extrapolé Por lo menos Que como Los grupos decidimos Los grupos de oposición En este caso También los de gobierno Pero principalmente Los de la oposición Decidimos no presentar mociones En este pleno Era en el sentido Precisamente De dar esos Días de cortesía Que se le suele dar Al nuevo gobierno Que a lo mejor En este caso Le está a la mitad De la legislatura No son esos 100 De los que se suele hablar Al principio En la legislatura Pero sí entendimos Que planteamos El pleno En ese sentido Porque evidentemente Nosotros también Hay varias cuestiones Políticas Que tampoco Nos han Gustado Pero entendíamos También Que ese margen De cortesía Se aplicaba En ese sentido Pues no solamente A las mociones Sino al resto Por extensión De cuestiones Que se suelen plantear En el pleno Evidentemente Es una interpretación Y yo reconozco Que no se hable de eso O sea Que el grupo de ciudadanos Tiene todo el perfecto derecho A hacer las preguntas Que considere convenientes Pero sí entendía Que ese era Un poco el espíritu De consenso Al que se intentaba llegar De no presentar mociones En este primer pleno Bueno Porque ninguno de los grupos Hemos presentado ninguna moción El público habrá visto Que ninguno de los grupos Hemos defendido ninguna moción En particular Y entendía que ese era Un poco el ánimo De consenso Y de dejar un poco De margen De aterrizaje Al nuevo gobierno Y de Dejar esos días De asentamiento Porque evidentemente Todos los grupos Tenemos Nuestras discapacías Lo podemos tener Con algunas de las actuaciones De momento No sé Seguramente seré yo El que entendí eso solamente O O O no Por eso Me parece que Que a lo mejor Y con todo el derecho Insisto Que tienen hacerlas El grupo de ciudadanos Plantear una serie De preguntas De un modo Más o menos Pues bueno De Por decirlo De alguna manera De cuestionamiento político Pues tienen todo su derecho A hacerlas Yo lo reconozco Pero que no parezca Al resto de ciudadanos Que el resto de los grupos Estamos aquí sentados Por estar Simplemente Hemos entendido Que era una de las formas De aterrizar O de dejar aterrizar Al nuevo gobierno Y por supuesto En septiembre Esto será por lo menos Por nuestra parte Muchísimo más animado Pero Entendíamos que Esos primeros días De aterrizaje Pues era así Y así lo hemos entendido Y nos gusta Dar nuestra versión Para que también El público presente O si hay alguien Que en estos días de julio Tiene la delicadeza De vernos Por las cámaras Pues que sepa Cuál es nuestra posición En este aspecto Gracias Para si tienen la palabra El portavoz del gobierno Sí, gracias Cierro rápido Porque creo que los vecinos Querrán hacer también Sus preguntas Por supuesto Que el Grupo Ciudadanos Tiene derecho A hacer todas las preguntas Que quiera Todas Todas las que quiera Pero no deja de ser curioso Pues que el Grupo Saliente Del gobierno Tenga tantísimas dudas Y preguntas Una semana después Suponemos que las transiciones Son dudas Sobre todo Para que las tiene que digerir Y estoy de acuerdo Con el compañero también De corporación Con Antonio De Proyecto TUD Y la prueba De que es necesario Más diálogo Y que estamos dispuestos A tener más diálogo Y mayor entendimiento Es que a las preguntas De ciudadanos Que vamos a responder Y así hemos dicho Por escrito Y en forma Y apropiadamente Aún así Yo ya se han querido Celulares Y también las hemos respondido A veces En ese sentido No habrá ningún problema Intentaremos que vaya A mejor el entendimiento Entre todos Muchas gracias Vamos a proceder En este caso A cerrar la sesión Y ahora sí toca La parte En la cual Si hay algún miembro Del público Que quiere formular Algún tipo de pregunta Señora Udo Señor alcalde Ya Yo sí Yo sí Le voy a dar Cien días de cortesía Ni uno más Bueno ya Noventa Vamos Yo sí Quisiera saber Por qué El lado El tierno galván Pues ha llegado A esta situación De malos olores Y etcétera Que quisiera saber Solamente las causas Todos sabemos Que el agua es vida Pues aquí en Valdemoro Esa vida Se nos va Por las alcantarillas Si se gestionara bien Ese agua Seguro que tendríamos Todos los años Para plantar Un bosque Y nada más Solamente quería saber Por qué El lago Del tierno galván Ha llegado A esa situación Malos olores Mosquitos Etcétera Etcétera Sí Mira yo le voy a contestar En este caso Porque como bien Ha informado antes La concejal de obras Y servicios Ayer tuvimos Una reunión De trabajo Además una reunión Muy fructífera En este caso Con la empresa FCC Que es la encargada De servicios En la que Dimos cuenta Y aquí tengo que agradecer Como alcalde presidente A todos los vecinos Que diariamente Nos pasan quejas Nos pasan información Sobre la situación No solamente En este caso Del lago Sino de De muchas situaciones De muchos parques De barrios concretos En materia de limpieza Y sí le puedo asegurar Que este equipo de gobierno Dio en este caso Un listado De todas las quejas De los vecinos Que nos han hecho llegar A través de mail De redes sociales Y tal También evidentemente Tengo que comentar Es obligado En este caso comentar La disposición De la empresa FCC A solucionarlo De hecho Creo que la concejal Ya ha anunciado Que tenemos una reunión Concreta Va a haber también Próximamente Una actuación En esta materia Y también En este caso Como trabajador Le informo Que también Nos interesamos Por la situación De los trabajadores De la empresa Y también Estamos practicando Una cosa Que se llama Diálogo Que nos mala Pues muchas gracias Señora concejala Cuando usted quiera Pues charlamos un rato Y le puedo sacar De muchas dudas Seguramente Gracias ¿Hay alguna palabra más Pues si nada más Que tengan un feliz mes de agosto Aquellos que se vayan de vacaciones Y vuelvan Que los queremos ver aquí Próximamente Gracias 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 Gracias.